¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Empezamos, arrancamos! ¡Quinto programa! ¡Esto es LED con Julio Fernández en sus pantallas! ¡Hola, hola, 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 chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de LED. Mi nombre es Julio Fernández y estamos saliendo otra vez de las pantallas de Cable Perú TV. Maestros, como siempre, como cada jueves, como cada previa, al fin de semana ya llega, ya viene, tranquilos, tranquilos. Está la vuelta de la esquina el viernes y luego, sabadito y domingo, es todo para disfrutar como se debe, pero las previa, obviamente, se hacen con LED, con lo que está diciendo la gente. Ya les doy la bienvenida, que los voy a acompañar en este programa. Mi nombre es Julio Fernández. Les decía, estoy acompañado yo, personalmente, aquí, en Cuerpo, Alma y Espíritu, de los Tigres de Cable Perú, en las cámaras, en los controles, acá con el DJ también, que es un bravo de bravo, sí, con la voz de mi conciencia, vos, la Yer, ¿cómo estás, mi brother? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a LED. Quiero invitar a las redes sociales, Julio, Cable Perú TV y la página web cableperu.tv y la aplicación al costado, Julio, tu magia. Que va a salir de taquito. Ahí está, a ver, sí, ahí está. Ahí está el aplicativo, ¿qué tal? El aplicativo de Cable Perú que te lo debes haber descargado ya, maestro. Amiguita, ahí en tu casa tienes que tener este aplicativo que está disponible en Android e iOS para todos los celulares, y ahí vas a tener toda la parrilla de programación, todos los programas de Cable Perú. A ver, enumérame los programas que van a salir. Noche Sin Roche, Cartelera, LED. La Cartelera también. La Cartelera. Y LED, por supuesto, LED, que sale también allí para amenizar los jueves y para empezar el fin de semana primero informándonos un poquito de lo que ha pasado, del acontecer no solo nacional sino también internacional porque hay noticias de todo tipo que las vamos a presentar, obviamente, a Continua Town, mi querido. Ahí está el llamado, el llamado. Ahí está el llamado. Ahora, bueno, las noticias cada vez una más insólita que la anterior. Si usted en su casa de repente creía que a rehabilitación solamente tenía que ir el vago de la esquina, el que nunca hizo nada en la cuadra, que siempre se le veía que su zona parecía, pues, este, una anticuchería, puro humo. Ahora, yo les voy a contar. ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron? Les voy a contar una cosa. Las mascotas también caen en estos vicios. Y si no me creen, si no me crees, vos, Lightyear. Se juegan su... Te voy a poner... Yo a las pruebas me remito. Les voy a poner que un fiel amigo, un colega de Bugs Bunny ha terminado siendo encontrado con una gran cantidad de droga, de marihuana increíble. Bueno, vamos a ponerlo acá. El conejo que todavía se llama Pimpón. Mira cómo se llama. Se escapa de su casa para consumir marihuana, Lucín. Esto es increíble. Esto ni tú, ni tú en tu adolescencia. Oh, por Dios. Este señor, bueno, este conejo, ah, bravo, bravo de bravos, dejó atrás la zanahoria, dejó atrás cualquier tipo de cosas y se dedicó al humo. Se dedicó al humo y esto ha ocurrido acá nomás en Guaura, en Guaura. Lo que indica la dueña es que lo había encontrado, le encontró, parece, en el cajón, le encontró una bolsita con un producto que no entendía qué era. Una pipa, una pipa. No se descarta de que este señor también haya sido el abastecedor de marihuana de la cuadra. Cuidado. Eso está en investigación, maestro. Un dealer, un dealer. Un dealer, además. Imagínate solamente en Perú. Bueno, sácamelo al conejo, sácamelo al conejo ya. Y vamos a hablar ahora de un tema bastante delicado porque uno ya no sabe si los veraneantes son o se hacen. ¿Por qué? Vámonos a Moquegua. Ya sabemos que el 2020 ya empezó con solcito. Ya empezó con calor. Bueno, yo soy friolento. Por eso es que vengo de negro y con saco como me gusta. Pero está saliendo un sol impresionante. ¿Qué ha pasado? La gente está yendo a la playa. La gente está acudiendo de manera masiva. Pero, 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 al parecer, se olvidan como siempre de llevar sus bolsas para botar la basura nuevamente. Uno ya no sabe qué es lo que está pasando. Van, deberían ir a danzar este tipo de canciones, ¿no? Sí. A pasarla bonito, pero... Está todo bien con que lleven su balde con tallarines rojos. Con, ¿no? Su sopa embotelló, como dicen en la canción. Se lo comen con arena. El, el... Su menú... Yo he visto de todo cuando he ido a hacer reportajes a la playa. Pero recojan su basura, maestros. ¿Qué es lo que pasa? Hasta las mascotas son más limpias. En Moquegua... Y voy a poner la foto acá. Miren lo que ha pasado en Moquegua. Un islote de basura. 19 toneladas... Eso es increíble. En hilo. 19 toneladas de basura que han quedado aquí. Hay más basura que veraneantes en las playas de Moquegua. Y esto está tremendo porque recién está empezando el verano. Y así recibimos y así dejamos la playa. No te pasa más. Playas de hilo. ¿Qué clase de cultura estamos teniendo, mi querido? No. De verdad es lamentable. Lamentable escuchar... Yo si llevo mi bolsa. Yo voy a la playa. Llevo mi parlante. Yo he visto que tú llevas tu parlante así grandazo. Claro. Vas con tu avión de... Al costado ahí en el hombro. Claro. Vas con tu avión de mixto de siete colores. Uy. ¿Ah? Llevas ahí tus chelitas. Pero yo he visto que tú sí vas con tu bolsita para botar todo. Y eso es lo bueno. Vas con carro sanguchero. Vas con carro sanguchero, dice acá mi compadre. Bueno. Eso es lo que está pasando lamentablemente en Perú. Mientras que en el vecino país de Brasil, donde también hace un calor impresionante y ya uno no sabe si el calor está volviendo loca a la gente, ocurre esto de aquí. Tú sabes que Brasil además es el emporio de las cirugías plásticas, ¿sabes? Yo he tenido la oportunidad de ir dos veces a Río de Janeiro y la cantidad, un montón de gente con cirugías, es algo hasta normal tener cirugías. Julio, tú querías con 60 operaciones en el cuerpo. Yo creo, así te lo digo, y me remito yo a lo que dicen las señitos allí en su casa que me están viendo, que no necesito una cirugía, no necesito. Mira el fondo de atrás, Río de Janeiro. Oh. Ya llegamos a Río de Janeiro. Excelente, ah. Estamos en Río de Janeiro. No se ha recordado porque he estado en Río de Janeiro hace meses atrás. No lo recordaba así, pero bueno. Ya, ahí está. Regresemos, regresemos a... Regresemos a un plin. Ahí está. Regresamos ahí a los estudios. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Brasil. Ahí está la lambada, justamente. Emporio de las cirugías plásticas. Un sujeto quería ser Ken. Ya lo conocerás porque ha salido en las redes sociales. Ken, mano. Se hizo como no sé cuántas cirugías para ser Ken. 60 operaciones. 60. Quiso ser Ken, pero al final quedó como cualquier cosa. Y voy a poner la foto de mi compadre acá. Ahí está. Eso pasa cuando quiere ser otra persona. Ahora, ¿qué ha dicho? Es Alfredo después de fin de semana. Rezaqueado. ¿Qué ha dicho mi compadre? Después de 60 cirugías y que se ha dado cuenta de que no se parecen nada a Ken. Ha decidido ser la Barbie. Esto es increíble. Ha decidido ser la Barbie y se ha hecho otra cirugía para ahora. ¿De quién pasará a ser la Barbie? ¿Lo logrará? Esa es la pregunta. Yo creo que, bueno, con esa cara, ni Barbie ni Ken. No sé qué logrará ser este señor. Ni la mascota, ni la mascota. ¿Tú te harías una cirugía de ese tipo para ser Ken? Para quedar así, no. Horrible. Obvio. Manito, el brasileño, que te devuelvan la plata urgentemente porque no sé qué. Te han estafado, compadre. Te han estafado. Horrible. Ahora, otro que también ha querido ser quien no es y se ha maquillado. Es un compadre. Póngame la foto. Una persona antes de la foto. Antes de la foto. Un K-popper. ¿Qué es lo que pasa? Están estos tutoriales de YouTube en donde la gente enseña a maquillarse, ponen camas rápidas y se maquillan y todo esto, ¿no? Bueno, hay un compadre que ha sido poco bendecido por la naturaleza humana, poco agraciado, ¿no? Pero el maquillaje hace magia, Julio. No tiene pepa, no tiene pepa. Es mandarín, es mandarín. No tiene pepa. Bueno. ¿Qué ha pasado con mi compadre? Él ha hecho un tutorial para parecerse a un K-popper, ¿no? A un patito de K-pop. Un cantante. Vamos a poner acá el antes, el antes del chochera. Ahí está. Ese es el antes. Y después con maquillaje, todo se ha embarrado y toda la atarrajeada menester se ha convertido en esto, pimba. Ahí está. Quedó así. Excelente. Ahí sí te gusta, ¿no? Pero quítale el maquillaje. 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 Es John Parfán. No es John. Es John Parfán. Bueno, así ha quedado mi compadre. Entonces, yo el consejo que puedo dar es que esos maquillajes no pasa nada. Ahí lo estamos viendo precisamente al chochera. Qué tal cambio que ha tenido. Yo sí vengo al natural. Eso sí les puedo decir. A las ceñidos que me están viendo. A las ceñidos que en la calle me confunden en un mismo abrazo. Como te digo, el maquillaje hace magia, Julio. Pero yo vengo sin maquillaje. Mentira. Al natural. Mentira. No, totalmente natural. Bueno. De las ocho maquillándose. Vamos a pasar un poco a las películas, que tú sabes que soy cinéfilo también. Y me han comentado que hay una película que la está rompiendo, que es la princesa y el dragón. Una película que hasta ahí a mí me dicen y yo digo, no tengo ni idea de qué es. Pero, si les digo que vamos a presentar el tráiler de esta película al estilo de LED. Ahí sí me interesa. Al estilo de LED. Préndenme la pantalla que está atrás. La pantalla gigante. Ahí está. Está prendida. Les presento desde ya el tráilerazo de la princesa y el dragón al estilo de LED. Vamos a verlo al estilo de LED. Bardzoütfen. Hola, dame la playa TeД NO seven seven three 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 four 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 three four 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 five 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 four five five four 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 five! Wow, 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 wow! Oigan, ¡más cuidado! Canta hermoso y ¡oh, oh, oh! Espera, ¿eres un... dragón? Mucho que sí. Sonofa collection. He estado esperando que aparezcas toda mi vida. Una fruton princesa al fin conoce a su dragón. Cuéntenos, ¿qué hace un dragón y un groenlandés aquí en Islandia? Está en una aventura para encontrar su fuego. Santos puede ayudarte. ¿Tú crees? Confía en mí. Acompaña a Lily. Hola. ¿Una islandesa? Tabaluga. ¿Viste algo en especial? Bueno, vi muchas cosas, pero ninguna fue una llama. Limbo. Y al resto de la familia. Ese tipo no puede ser peligroso. En su aventura para derrotar a un malvado hombre de nieve. Un dragón. Un dragón. Qué alegría. Permíteme darte tu fuego. ¿Qué? ¿Usted? Eres un dragón de verdad. Y podrás volar. Una historia de fuego. Hielo. Y aventuras inolvidables. ¡Voy en camino! Porque tu fuego está aquí. La princesa y el dragón. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé. Bueno, fue algo raro. Lo que pasa es que este trailerazo me tempila. Claro. Ese trailerazo te empila más de esto. Bueno, con eso vamos a poner la primera pausa. El primero break. El primer break. El primero break. Me salió medio americano. El primer break del programa. Una pausita chiquitita. Una publicidad corta. Y ya regresamos porque todavía queda muchísimo más. Aquí en LED. Regresamos. Con todo lo que quería ver. Regresamos. Segundo bloque. ¿Qué pasó? Julio, ¿no? ¿Qué? Julio. Arrepiéntete, Julio. Todos los pecados. Arrepiéntete. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Estoy en el Vaticano cumpliendo uno de mis sueños porque es hora de hablar en este segundo bloque, gente, de el Papa. El Papa Francisco, mi Papa, el Papa Pancho. Causa, tú causa. El Papa es charapa. Mi brother. El Papa es charapa. ¿Te acuerdas qué dijo, no? Charapa. Está en el ojo de la tormenta. No. Francisco I, porque, bueno, ha cometido al parecer un exabrupto desde una de sus encuentros. En uno de estos roces que tiene él con los fieles, con los ferigreses que van a verlo. Van a decirle, ¿no? Por favor, permítame besarle la mano. Permítame rozar ese anillo que tiene el anillo papal, obviamente. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Pensaba que se lo quería robar, seguro. El Papa ha imaginado que estaba en alguna zona roja de Lima. Claro. Y ha dicho, quítame la mano. Quítame la mano y cuidado con mi billetera también de paso. Quítame la mano, boludo. Cuidado. Quítame la mano, chico. Quítame la mano, ¿viste? Porque se ha asustado el Papa. Se ha asustado. ¿Y qué ha pasado? Vamos a ver el video viral de la semana que es el Papa Francisco en un exabrupto tremendo. Le ha hecho... Ahí está. Le ha sonado... Pimba. Le ha sonado el manazo a una fiel que... Bueno, pero también se excedió a ella, ¿no? Vamos a ver el video viral, chicos, de la semana y luego comentamos un poquito. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Pulio! ¡Pulio! Exagerado. Tomás es un manacito pequeño. Creo igual que tú, creo igual que tú, que esto es una exageración. Descendamos las alarmas, bajemos esas alertas que están realmente haciéndole bullying al Papa por nada, porque me parece que simplemente es como un fin, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona, mi brother, cualquiera, que lo toqueteen, se le suben una por acá, le jalan por acá. Es un hombre pacífico, es una persona... Le quieren tocar el anillo al Papa. Muestra paz, ¿cómo? El anillo papal, maestro. ¿Tú sabes que ese anillo está bañado en oro? Me da risa a los señores que están atrás. Es mal pensado. Ese anillo está bañado en oro. Y... Qué buena. Y ese anillo es súper valioso, además, sumamente valioso. El anillo del Papa que pasa, además de Papa a Papa, cada vez que hay un cónclave, que es donde se elige, además, al Papa. Esto, obviamente, en el Vaticano. Así que él también está cuidando su integridad, pero lo que no ha podido cuidar el Papa, también como el anillo, es ser víctima de los memes, de los momazos que han salido ya con este momento, con este exabrupto pequeño que ha tenido y que lo han hecho acreedor a hacer el meme, los memes virales de inicio del año 2020. Así que vamos a ver directamente los memes que ha protagonizado el Papa Francisco. Vamos a ver algunos memes. El Papa Francisco manoteó a una fiel que quería saludarlo a la fuerza y el video se hizo viral. Aquí te mostramos algunos memes que seguro fueron compartidos por cientos de miles de usuarios en las redes sociales. Esos memes son únicos. Esos memes son únicos, Julio. Lo más gracioso es que el Papa en este momento debe estar pensando ¡Bien! ¡Fui viral! Empecé el año 2020 siendo viral. Porque es a nivel mundial, además de que lo están tomando al Papa como meme, pero yo creo que para bien porque al final ha resultado de que la gente, si tú ves en los comentarios, se solidarizan con el Papa y dicen, bueno, ¿quién no reaccionaría así, no? Como te dije, es un hombre pacífico. Es pacífico, pero es un hombre al final. Es un humano más. Y si te tocan, si te toquetean y demás, obviamente vas a reaccionar. Bueno, sácame al Papa ya, sácame al Papa. Dejémoslo descansar. En estos momentos en Roma es tarde, es bastante tarde. Sí, es bastante tarde. Y el Papa quiere dormir. Vamos a ir directamente a lo que nos compete a nosotros. Aquí en LED. Súbeme esa bulla, maestro. Porque estamos entrando, o yo creo que ya estamos más en el verano. Y obviamente, en medio de todo esto, la gente acude a las playas. La gente va masivamente a las playas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo he ido a hacer alguna incursión periodística a las playas, a escudriñar en la Costa Verde. Y lo que me he encontrado, no me ha gustado absolutamente nada, maestro. Porque la gente llega, te voy a contar, con provistos. El kit del playero peruano. La olla con... No, bueno, fuera. La olla con diversidad de potajes. Arroz con pollo, ceviche, champainita, tallarines. Increíble. Siete colores. Con el sol en todo, con la canícula en su máximo esplendor. Un plato de este tipo, está todo bien, pero luego botemos la basura. Pero luego botemos la basura. Si quieres tomar una chela en la playa, pero luego botemos la basura. No, dejes tu basura. Por eso, LED, como siempre, conciencia ambientalista. Hemos pensado en qué cosas no deberías llevar a la playa para luego no estar saliendo en reportajes elaborados por mí en donde te voy a hacer roche porque has dejado a la playa sumamente cochina. ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas no llevar a la playa? Eso te lo mostramos aquí en LED. Vamos a ver el informe. ¡Vamos! Con el inicio del verano, todos quieren ir a la playa. Así que aquí te dejamos algunas recomendaciones que debes saber para disfrutar a lo máximo este verano 2020. Cuidado con el sol. Utiliza siempre una crema protectora, especialmente en los primeros días de exposición y en las horas de más alta intensidad. Recuerda siempre usar lentes, gorras o sombreros. Bebe mucho líquido. Hay que beber para no deshidratarnos. Ten la comida refrigerada para que no se eche a perder y asegúrate de que las frutas y verduras estén limpias. No dejes tus pertenencias solas. Los ladrones no tienen vacaciones. Y lo más importante, no dejes basura. Siempre es bueno llevar una bolsa para tirar lo que pueda surgir. Incluso, si encuentras algún resto de basura de otros bañistas anteriores, no está de más que lo tires a tu bolsa. Con estas recomendaciones, seguro pasarás un fabuloso verano 2020. Oye, ¿qué tal nota? Pero la gente tiene que tener conciencia también de lo que está dejando en la playa. ¿Qué está pasando, gente? Ustedes no eran así. Tú no eras así, manito. No llevabas tantas cosas y al final dejabas la basura. Pero ya felizmente a quien le hemos mostrado que es lo que no se debería llevar a la playa para pasar un buen día bonito disfrutando del paisaje. Que está bonito además el paisaje. Te voy a contar. He visto un paisaje alucinante. En la playa, ¿no? En un paisaje... En la playa. Bueno, con esto vamos a poner una nueva pausa, un pequeño break, un pequeño corte. Y ya, ya regresamos que todavía queda muchísimo más aquí. Regresamos con tu programa favorito, LED. Tercer bloque. Arrancamos, entramos. Julio, con fuerza. La gente en las redes sociales está como loca. Hola, 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 chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer bloque de LED saliendo a través de Cable Perú TV. Mi nombre es Julio Fernández y creo fervientemente en todo lo que tenga que ver con el esoterismo. Con todo lo que dé para bienes hacia el año 2020. Porque les cuento, chicos, que obviamente siempre ustedes saben que a final de año y a inicio de año también están las cábalas, están la lectura de tarot y demás. Y precisamente como sabemos que hay un montón de gente... Yo he visto las colas interminables para que a las personas les lean las cartas, les lean la mano, te leen la coca, te leen el huevo, te leen... Las piedras. Las piedras. No, te pasan el huevo, perdón. Te leen el poto. Te leen el poto, Julio, en serio. Absolutamente de todo. Y por eso, sabiendo esto, nosotros aquí platicando, charlando, oye, ¿qué has hecho tú el fin de semana? Bueno, yo hice esto, yo hice lo otro. Sale en medio de esas ideas. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos a ver cómo es esta situación? ¿Qué es lo que pasa acá? Con todas estas buenas víveras que se dan y las personas que son especializadas en garantizarte un año, 20 eventos en un año 2020, que te vaya, pero todo para arriba y positivo. Siempre positivo. Con el éxito arriba. Siempre positivo. Hemos ido, por supuesto, a una superferia que queda en Breña, en donde hemos vivido de todo. Yo quiero mostrarles esta incursión que hemos tenido con todo el esoterismo, con todas las buenas vibras. La gente de LED, por supuesto. Y, obviamente, todo esto al estilo de LED, así que vamos a ver nuestra incursión en el distrito de Breña. ¡Vamos! Gracias, estudios. Que me caiga un rayo y me acompañe una nube negra en verano. Es lo único que me faltó en el 2019 para terminar un año complicado, complicadísimo. Y es por eso que me recomendaron tienes que ir a la feria y los deseos de Breña, donde te van a, precisamente, ahumar, donde te van a quitar todas esas malas energías. Y es por eso que, chicos de LED, hemos llegado hasta este punto. Señor, señor, en su casa. Falta dinero, falta amor, le falta una casa. Bueno, aquí me han dicho que se puede encontrar de todo y yo quiero corroborarlo. Así que, mi compadre, sígueme, por favor, señor director, que vamos a decir la incursión de Cable Perú en la Feria de los Deseos. Vamos por acá, por favor. Bueno, acá en la Feria de los Deseos voy a llegar al puesto de la señora María que es la experta en las cábalas para tener un 20-20 como se debe, señora. Y ya la ubico a usted y ya me quiere usted poner un hijo a mí. Sí, un hijo. ¿Qué pasa, José? Un hijo, señor, ya. Acá compran para un hijo. De frente, usted, sin anestesia, me pone el hijo. Claro, ya está, señor. Un bebé. ¿Un bebé? Un bebé. A ver, mira, que viene con su partida de nacimiento, viene el bebé. Ahí está. O sea, esto es para las personas que quieren tener su hijito, se llevan esto y listo. En este año, que sea suerte, en este abuelita personal, trabajo de enero, salud y amor, felicidad, en sus trabajos, en sus viajes, en todo, para que le proteja, señores. Por favor, te lo pido, María, ¿no? Sí, yo soy María. Ahora, ¿también haces los amarres o no? No, amarres no, más bien, no. Amarres no, más bien, no. Esos cabales no vendemos. Lo positivo, nada más, señora. Nada más, señora. Con esto ya estoy garantizado amor y dinero y trabajo. Dinero y trabajo, viaje para todo, señores. Por favor, ahí está. ¿Cuánto cuesta, señora, este ritual para la gente que viene a la tarde? Este amuleto cuesta tres soles, nada más, señora. Ay, 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 bueno, gente, me siento bendecido después de esta incursión, me siento enarbolado, siento que estoy bien, me he quitado un peso de encima. ¿Tú, maestro, te siento tan humeado también a ti? ¿Te siento humeado o no? Estoy así, pero esa es la bendición, maestro, esa es para el 2020, maestro, una bañada, después llegando a tu casa, acá, mi causa. Bueno, le hemos pasado muy bien, estamos, además, con todos estos parabienes, me siento en paz para el 2020, maestros, tienen que venir, yo me voy a quedar acá en la Feria de los Deseos de Breña, que me quedo con el amigazo, mira, me quedo con el queco, billetes y amuletos, adelante en los comentarios en Estudios Centrales. Oye, Julio, te cuento que a mí me leyeron la mano y me salieron unas cosas a su madre. De todo, me han dicho absolutamente de todo, ¿ah? Todo lo que voy a hacer en este 2020 y veo que voy a tener un año sumamente agitado, un año con bastante aventuras. ¿Quién es de bendición? No, 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 tranquilo. ¡Bendición sin bañal! ¡Bendición sin bañal! ¡Bendición sin bañal! Atrás, atrás, atrás. Nada que ver, nada que ver, maestro. Otro tipo de parabienes me han augurado en este lugar y ya sabe, usted, señor, señora, sí, quiere dinero, quiere salud, quiere pasarla bien, quiere amor, tiene que ir a esta feria que vamos a poner, vamos a poner la dirección acá en la parte de abajo de la feria para que puedan ir y tener también todos estos, estas bendiciones, iba a decir, bueno, todas estas cosas bonitas para que les vaya bien en el 2020. Ahora vamos a, bueno, con esto vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y luego regresamos aquí en... Cuarto bloque aquí en LEN y en los estudios de Cable Perú TV, Julio Fernández en sus pantallas, señoras y señores. Cuarto bloque ya, cuarto bloque, qué rápido, se ha pasado, se ha pasado el toque, pero hemos querido dejar para el final, según me están chuleteando acá los chicos de la producción, miren lo que es esto, que no puedo dejar de hablar de la tensión mundial que hay, la tensión mundial que sobre todo la semana pasada empezó con este bombardeo de Estados Unidos a Irán en donde se terminaron, pues exterminaron, culminaron con la vida de uno de los altos mandos del gobierno iraní y eso ocasionó de que obviamente la tensión crezca a su punto más alto. Se pronunciaron un montón de países y mientras Estados Unidos y las grandes potencias medían qué es lo que iba a pasar, qué podría acontecer, porque ya había voces que indican de que se venía la tercera guerra mundial aquí en Latinoamérica, todo el mundo lo tomó a la gracia, a la broma y nos dedicamos a sacar los memes, no sé si has compartido los memes maestros de la tercera guerra mundial que se viene, que para eso somos espectaculares acá. De verdad, fuera de los memes, fuera de las bromas, es lamentable que se estén enfrentando a este tiempo. ¿Quién se está enfrentando, maestro? Cuéntame. Estados Unidos, pues con Irán. ¿Con quién? Con Irán. San Google lo ha salvado a este señor porque está con el celular. Es San Google, Luis y... No, claro, yo sé que usted ve, no se pierde la noticia. Claro, güey. No se pierde mis reportajes además también usted. Me manda los pantallazos. Está llamando a Mohamed también, dice. Bueno, vamos a esperar con Mohamed ahí. Vamos a mandar ahora más bien lo que la gente está deseándole a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha tomado esta medida draconiana para con el pueblo iraní. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cuál es la perspectiva? O si saben qué es lo que está pasando. La gente sabe, la gente sabe en la calle qué es lo que está pasando en Irán, la tensión con Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. La gente está al tanto también porque la gente mira noticias, la gente googlea, la gente está al tanto con las noticias actuales. Todo eso pasa en tu cabeza, nada más. Hasta la abuelita sabe. Todo eso pasa en la mente. Abuelita, 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 ¿tú sabes? Dame mi celular, Julio. Esta nota que hemos hecho en la calle, esta incursión, para ver si la gente sabe o no sabe sobre lo que está pasando y esta inminente tercera guerra. Vamos, vamos, a ver la nota. ¿Qué tal, gente de LED? A raíz de los misiles que ha enviado Estados Unidos contra Irán bajo las órdenes directas de Donald Trump, se han desatado miles de memes en Twitter acerca de una posible tercera guerra mundial. Así que le vamos a preguntar a las personas qué le regalarían a Donald Trump. ¿Qué le regalaría a Donald Trump a partir de esto que ha enviado misiles a Irán? Mazanilla para que se relaje, que tome mazanilla o algo, o unos soldaditos de plomo o algo para que juegue si le gusta la guerra, ¿no? ¿Qué le regalaría a Donald Trump? La felicidad. Cuénteme usted, ¿qué le regalaría a Donald Trump? Bueno, yo le regalaría amor, paz, tranquilidad para que pueda ya evitar ese descanso. eso, por lo menos para que se ponga a pensar de los demás porque cuando ya mete, hace la guerra no sufre las consecuencias solo a las personas malas sino a todos, que sean buenos y malos y creo que está mal eso. ¿Y usted qué le regalaría a Donald Trump para que pare con todo eso? Un meme. ¿Un meme sobre qué? Bueno, ya que él está hablando de la guerra, ¿no? Estoy en contra y le pido a Dios que tome el control de nuestro planeta, que reprendemos todo pensamiento genocida que venga de parte de Donald Trump, pues, y apoyo la vida, la salud y apoyo que Dios nos ama y nos va a bendecir a todo el mundo, a todo el planeta. Deme. ¿Qué le regalaría a usted a Donald Trump después de esto que ha pasado que le ha enviado misiles a Irán y todos han comentado sobre una posible guerra? Ya sé cómo lo puede decir, un sin parar, líquido y la vainilla. ¿Le regalaría helados entonces? Sí, helados. ¿Para que sea feliz? Sí, para que sea feliz usted. Sobre la polémica de Donald Trump sobre la posible tercera guerra mundial, ¿usted qué le regalaría para que deje de enviar misiles? No, que los mande para Venezuela, que los mande para Maduro. Usted más bien lo que haría es cambiar la dirección. Que cambie la dirección porque esa gente lo están haciendo Maduro es el que está acabando con la vaina. ¿Qué le regalaría con esto de la posible tercera guerra mundial? ¿Qué le regalaría a Donald Trump? No, para que se calme y deje, deje, Un agua de azar y lo echo a dormir. ¿Para que deje de enviar misiles? Sí, sí, definitivamente. Y hemos visto las respuestas súper divertidas que ha tenido la gente acerca de qué le regalaría a Donald Trump. Por ejemplo, por ahí manzanilla para que se deje lo loco o que le cambie dirección y se lo mande hacia Venezuela para Maduro. ¿Y tú, qué le regalarías a Donald Trump? ¿Ves? ¿Ves? Te dije, la gente está pero al mando ahí con las noticias. La gente sabe, la gente sabe. La gente está enteradísima, enteradísima totalmente de lo que está pasando pero no le están deseando muchas cosas buenas a Trump que está como loco, ¿no? Este chun loco Trump bombardeando. Un animal. Oye, deja cinco minutos bombardear a la gente de Irán. Bueno, mi compadre está con todo y esos son los deseos que los peruanos le están mandando al presidente de los Estados Unidos. Yo sé que allí también de repente la gente que nos está viendo a través de las redes sociales quiere mandarle sus buenos deseos a Trump. Sería bueno que lo dejen en la parte de acá abajo en los comentarios. que siempre están porque estamos agradecidos a las redes sociales, maestro. Claro, sí, las redes sociales como siempre, Julio, en Facebook, CablePerú TV, en la página web cableperú.tv y la aplicación, por supuesto, Julio, a tu costado, como siempre, de taquito, mira, de taquito. Que sale como granada, así. Ahí está, ¡plum, pum! Ahí está, el aplicativo de Cable Perú que tiene que estar siempre, que se tienen que bajar y que está disponible para todo tipo de celulares pero, obviamente, obviamente, también quiero hacer la mención de los grandes beneficios que se tiene el Club Azul Benefit con la tarjeta que va a salir en esta parte de acá. Saliendo, nos vamos, Por supuesto que sí, saliendo ya es un hábito y nosotros salimos y nos vamos a disfrutar de estos beneficios que he estado viendo. Unos taquitos. Me he metido ahí al clubazul.pe y he descubierto de que hay una gran cantidad de restaurantes, tacos, ceviches y todo lo que una persona quiera. Camila está pidiendo sus tacos. Por supuesto y los vas a tener. Que los inviten. No te preocupes. Yo les voy a invitar chicos y esta promesa a la web vivo. Les invito a todos saliendo de acá. Está grabado. Está grabado. Estoy con la tarjeta del Club Azul así que no hay ningún problema. Con eso estoy agenciado. Así que bueno, gente, ya que estamos con los tacos y todo esto, vamos a ponerle fin al programa porque tenemos que ir a disfrutar también. Les deseamos un buen jueves, que la pasen genial y obviamente un gran fin de semana. Nos reencontramos el próximo jueves como todos los jueves solamente aquí en Lit. Nos despedimos, nos vamos hasta la próxima semana con ustedes. Eso ha sido Lit. ¡Gracias! ¡Gracias!